Hola hola a todos que tal y como se encuentran les habla su amigo Jared te lo explica y les quiero comentar que si me escuchan un poco diferente tal vez sea porque tengo gripe y estoy un poco enfermo el día de hoy como habrás visto en la miniatura y en el título del video te voy a enseñar prácticamente y muy sencillamente como cambiar el fondo de pantalla ya sea en tu pc de escritorio o pc portátil laptop este es un proceso bastante fácil y sencillo y que cualquier persona de cualquier edad puede realizar para empezar tenemos que descargar en google algún fondo de pantalla o crearlo nosotros mismos en este caso yo he elegido este de spiderman ya que me ha gustado bastante ahora nos vamos a dirigir a nuestra pantalla de inicio y vamos a dar clic derecho con nuestro ratón o mouse una vez hagamos esto nos vamos a ir a donde dice personalizar que está prácticamente en la parte de abajo del todo le damos clic esperamos a que cargue y nos sale el lugar de fondo que prácticamente es el fondo de pantalla y nos da la opción elegir una imagen nos aparecen algunas imágenes de sugerencia o que hayamos usado antes pero si queremos seleccionar una diferente tendremos que darle a examinar ahora buscaremos donde pues la carpeta donde hemos guardado la imagen que queremos de fondo de pantalla y la vamos a seleccionar en este caso este es el mío y damos doble clic y así de fácil tenemos nuestro fondo de pantalla bastante fácil y sencillo de hacer y bueno pues espero te haya servido este tutorial te agradecería un enorme like y nos vemos en la próxima